Señal Internacional ¿Y qué ha sucedido alrededor del mundo? Ucrania ya es candidata oficial para ser parte de la Unión Europea al ser avalada su petición por los 27 Estados miembros. Ya está hecho. La Unión Europea ha concedido el estatus de país candidato a Ucrania. Una decisión que los líderes de la Unión Europea han anunciado como un momento histórico. Es también un fuerte mensaje de apoyo a Kiev apenas cuatro meses después de que Rusia invadiera el país. El mensaje que se envía hoy de forma muy clara es un mensaje muy fuerte, coherente con lo que nuestra Europa ha hecho desde el primer día del conflicto, reaccionar de forma rápida, histórica y unida. A través de sanciones, dos días después, seis veces. A través del apoyo macroeconómico, militar, financiero a Ucrania. Y ahora, a través de este gesto político. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reaccionado inmediatamente. Esta es nuestra victoria. La hemos esperado durante 120 días y 30 años. Venceremos al enemigo y descansaremos. O probablemente, primero reconstruiremos Ucrania y luego descansaremos. La decisión se ha tomado en la cumbre que los jefes de Estado y de Gobierno están celebrando en Bruselas, donde también han concedido el estatus de candidato a Moldavia, otro antiguo Estado soviético que limita con Ucrania y que podría desestabilizarse fácilmente. La Corte Suprema de Estados Unidos confirma que toda la población puede portar armas en público. Los ciudadanos de Estados Unidos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público. Eso reafirmó el jueves la Corte Suprema, en una decisión histórica que evitará que los Estados restrinjan a las personas de hacerlo con normativa propia. El fallo de seis votos contra tres anula una ley del Estado de Nueva York que requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas. A pesar de los crecientes llamados a limitar las armas de fuego tras dos tiroteos masivos en mayo que conmovieron al país, el alto tribunal se puso del lado de quienes sostienen que la Constitución garantiza el derecho a poseer y portar armas. El presidente Joe Biden afirmó estar profundamente decepcionado por un fallo que a su juicio contradice tanto el sentido común como la Constitución. La gobernadora del Estado de Nueva York dijo que se trataba de un día negro y el alcalde de la ciudad neoyorquina opinó que esto puede alimentar la violencia armada. Y hasta aquí la información más importante generada en las últimas horas. Regresamos contigo Belén. Muchas gracias Lupita, gracias por este recorrido.